Tener a mano un botiquín puede ayudar en situaciones de emergencia. Curar una herida, quemadura o lesión durante un viaje puede ser clave. Por ello, debemos contar con los elementos adecuados para ello. ¿Pero sabemos qué debe contener el botiquín de las vacaciones? Analgésicos y antipiréticos tipo paracetamol, antiinflamatorios tipo ibuprofeno, antihistamínicos para reacciones alérgicas leves, medicación para los desórdenes gastrointestinales como diarreas o vómitos, medicamentos para el mareo, si sufrimos de ello, cremas para picaduras de insectos, etc. ¿Cuánto material básico? Pues suero fisiológico, gasas y compresas, tirita, tijeras con punta redondeada, guantes desechables... Ya sea a un destino cercano o si salimos de la Unión Europea, a la hora de preparar un viaje siempre debemos tener en cuenta ciertas recomendaciones y consideraciones, así como conocer los medicamentos y materiales esenciales para atender cualquier urgencia. Tenemos que tener en cuenta varios aspectos, desde el destino del viaje, en función del clima y el ambiente, del lugar al que vayamos a viajar y el acceso a servicios médicos que podamos tener porque si vamos a zonas muy remotas puede que no los tengamos. Para preparar un correcto botiquín también debemos conocer qué materiales deben quedarse fuera. Medicamentos o material caducado, hay que evitar llevar medicamentos que necesiten refrigeración o frío, si no vamos a tener capacidad de seguir manteniéndolos frío durante el viaje. No debemos de llevar suministros innecesarios o redundantes, como llevar 20 tiritas, 20 paquetes de gasas o 20 paquetes de compresas, artículos voluminosos y pesados. No solo hay que tener en cuenta los materiales básicos, sino también sus fechas de caducidad, tamaños y la organización del propio botiquín. Hay que mirar bien las caducidades, que hay que reemplazar las cosas que falten y es recomendable revisar el botiquín dos veces al año. En cuanto a la organización del botiquín, que sea clara y con envases pequeñitos. Y luego es muy importante, que no hemos hablado también, incluir en el botiquín los números de emergencia del lugar del destino a donde vayamos a viajar. Gracias.